Capítulo treinta y tres. La tercera broma de Koopa. Capítulo treinta y tres. Capítulo treinta y tres. La tercera broma de Koopa. Capítulo treinta y tres. La tercera broma de Koopa. ¡Alguien me está empujando! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡La broma fue muy buena! ¡No! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mareo! ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Otra vez acaba de escuchar gritos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No puede ser! ¡El policía otra vez está muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Pues, pues, venga! ¡Tengo que llamar a una ambulancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Agente! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Agente! ¡Agente! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Por favor! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué es todo este alboroto? ¡Luigi! ¡Otra vez el policía! ¡Se acaba de morir! ¡Otra vez! ¡Sí, Luigi! ¡Claro! ¡Es que con mi varita mágica hice que rápidamente se sienta mejor! ¡Pero, pero otra vez está muerto! ¡Otra vez se ha caído de la colina! ¡Mira, Luigi, arriba! ¡Ay, sí! ¡Es verdad, Mario! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no llamaste a una ambulancia! ¡Bueno, Luigi! ¡Ahora la voy a llamar! ¡Ah, bueno, vale! ¡Está bien, Mario! ¡Sí! ¡Agente! ¡Agente! ¡Reacciona, por favor! ¡Agente! ¡Mario, déjalo tranquilo! ¡Que no quedaba claro que ibas a llamar a una ambulancia! ¡Ay, sí! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, está bien! ¡Es que esa caída fue un poquito corta porque he visto en unos videos de YouTube como alguien se cae por una caída corta y que se despertó un poquito! ¡Ahí va! ¡No me digas, Mario! ¡Pero llama a una ambulancia! ¡Porque lo estoy viendo que no se despierta! ¡Ay, sí! ¡Vale, Luigi! ¡Vale! ¡Ahora la voy a llamar! ¡Está bien! ¡Bueno, vale! ¡Venga! ¡Vale, ya voy! ¡Ay, por favor! ¡Otra vez no! ¡¿Cómo puede ser así?! ¡Madre mía! ¡Ya está, Luigi! ¡Enseguida viene! ¡Ay, sí! ¡Claro, Mario! ¡Es verdad! ¡Es que está muerto! ¿No lo ves? ¡Sí, Luigi! ¡Ya lo he visto! ¡Ah, bueno! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Eh, Mario! ¡Eh, Mario! ¡Pero échate para aquel lado! ¡Porque la ambulancia creo que va a pasar por uno de estos lados! ¡Ah, vale, Luigi! ¡Ah, vale, Luigi! ¡Vale! ¡Ahora voy! ¡Venga, sígueme! ¡Vale, Mario! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Vale,بي! ¡Vale! ¡Vale,ność,naires! ¡Vale, robotic! ¡Vale, renting! ¡Vale, ir! ¡Vale, señor! ¡Vale, ahora!